Mahmoud Abbas es la figura más importante de la autoridad palestina, querido por muchos y odiado por otros. Pero, ¿cómo ha sido la vida de este político tan controversial? Mahmoud Abbas, también conocido como Abu Mazen, nació el 26 de marzo de 1935 en Zafed, al norte del Estado de Israel, cuando esta región se encontraba bajo mandato británico. Durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948, su familia huyó a Siria, en donde Mahmoud fue a la escuela y se graduó en Derecho por la Universidad de Damasco. Después de ello, emigró a Egipto, donde continuó estudiando. Años después, emigró a Moscú y en 1982 obtuvo su doctorado. Su tesis doctoral la tituló El Otro Lado, la relación secreta entre el nazismo y el sionismo, en la que desarrolló una teoría de conspiración sobre el holocausto. Un texto que muchos historiadores señalan como la primera muestra de su antisemitismo. Abbas se unió al movimiento nacionalista palestino en la década de 1950. Participó activamente en la resistencia contra la presencia israelí y jugó un papel clave en las negociaciones de paz con el Estado de Israel. De hecho, durante los acuerdos de Oslo firmados entre Itzhak Rabin y Yasser Arafat en 1993, Mahmoud Abbas era un importante miembro del equipo negociador. En el 2005, después de la muerte de Yasser Arafat, Abbas se convirtió en el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Y desde entonces, ha desempeñado un papel importante en la promoción de los intereses palestinos en la comunidad internacional. ¡Suscríbete al canal!